Hola Celsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues nada, cuéntanos por qué no podemos seguir cultivando los productos como hasta ahora. Porque el planeta ha dicho basta. Nuestro modelo de producción y consumo de alimentos es altamente demandante de recursos naturales, de agua, de suelo, y ha tenido ya impactos que es muy difícil revertir. Por ejemplo, el 30% de la superficie de nuestro suelo está desertificado, ha perdido la capacidad de producir alimentos. La mitad de las masas de agua, de los acuíferos, de los ríos en nuestro país están en mal estado. Y tenemos emisiones de gases de efecto invernadero que también complican el futuro de la agricultura y la ganadería. Entonces ha llegado el momento de cambiar. El sector agroalimentario actual es el responsable del 29% de la huella de carbono de la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer para reducir esta huella? Pues podemos hacer mucho, pero los deberes son compartidos. Para empezar, tenemos que producir mejor. Tenemos que producir dentro de los límites de los ecosistemas, preservar el suelo, los pastos que almacenan carbono, y apostar por la agroecología, que es esa forma de producir alimentos de calidad, respetando los límites del planeta. Los consumidores también tenemos nuestra responsabilidad. Tenemos que cambiar la forma que consumimos en los países industrializados. Consumir menos proteína de origen animal, consumir más frutas, verduras, cereales, legumbres, abordar el desperdicio de alimentos. Y también tienen deberes la distribución, la restauración, la industria de transformación de alimentos, que tienen que apostar por materias primas y productos obtenidos de manera sostenible. Por ejemplo, abasteciéndose de productos que no causen deforestación en países terceros. Por último, las administraciones. Tienen mucho que hacer y pueden hacer mucho por disminuir la huella de carbono. Apostando por políticas de compra pública responsable, en los comedores escolares, de hospitales en los que se apueste por alimentación sostenible, apoyando sectores clave como son los sistemas de alto valor natural, las explotaciones en Natura 2000 o la ganadería extensiva, o poniendo impuestos verdes a quien contamina a la hora de producir o elaborar alimentos. Entonces, Celsa, ¿cambiar el modelo productivo no aumentaría la huella de suelo? Quiero decir, ¿que si no se necesitaría más terreno para cultivar? No, porque en realidad ya tenemos alimentos suficientes para toda la población mundial. Así lo dice la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura. Lo que necesitamos es producir mejor, apostar por la agroecología. Prácticas como las rotaciones de cultivo, el mantener los barbechos, la ganadería extensiva, que son prácticas además propias de la agricultura mediterránea, nos permitirían seguir alimentando con productos de calidad y respetando a la naturaleza. ¿Y qué tipo de materias primas tenemos que evitar para reducir la huella de suelo? Pues principalmente las de origen animal, porque la ganadería intensiva tiene un impacto claro fuera de nuestras fronteras. Se deforestan bosques vírgenes para producir soja, cola que se elaboran los piensos, que luego alimentan aquí a cabañas ganaderas intensivas y que a su vez, por una mala gestión de los purines, contaminan el suelo, los acuíferos, tienen un gran nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces lo básico sería disminuir nuestra ingesta de proteína animal por motivos ambientales, pero también de salud, porque en los países industrializados comemos mucha más proteína animal de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, con lo que sería algo bueno para la gente y para el planeta. Qué bien, gracias, muchas gracias. Nada.